Este se llama Debajo de aquel árbol Me pongo yo a pensar De ver aquel nidito Que muy solito está Paloma, palomita Regresa por favor No ves que tu paloma Siempre llorando está Donde quiera que tú estés Yo te voy a encontrar Tal vez herida estés Y ya no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tú nidito estás ¡Oh! Paloma, palomita Regresa por favor Regresa por favor No ves que tu paloma Siempre llorando está Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tú nidito estás Lo que te invito ¡Soy tu paloma! No ves que tu paloma Entrapeo de aquel árbol Es una gran árbol Es un buen árbol Llego